Yo le decía ayer a Manolo que al final, como es costumbre, pasamos la gorrilla. Porque luego veréis que esto se llama gorrilla. O sea, que la pasamos y cobramos. A ver, estamos todos. Buenas tardes, señoras, señores y amigos todos. Este es un acto que se usa, bueno, estamos en la semana cultural de la Casa Regional de Salamanca en Madrid y es la número 17. Entonces hoy tenemos honor, placer, gusto, porque para mí es todas las cosas, presentar este libro. El traje charro, una mirada desde Villavieja. Hay personas que son de Villavieja, otros que su padre era de Villavieja y en fin, cosas de estas. La autora es Macu Vicente y ha sido publicado el libro por el Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca, cuyo director es don Juan Francisco Blanco González. Hoy me ha dicho que Paco Blanco para los amigos. Entonces, pues Paco Blanco. Luego, esto diremos que el Instituto de las Identidades, que yo lo tenía fichado hace ya años, cuando empezó, o sea que, pues tiene, eso sí lo voy a leer, eh. Dice que es, fue creado en el año 2009, que contribuye a la recuperación, la conservación, el estudio y la difusión de las señas de identidad de la provincia de Salamanca, en toda su riqueza, como es la etnografía, la historia, el arte, la geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que para ello cuenta con diferentes áreas. Esto es lo que yo no lo sé, pero me las aprenderé. Que ayer noche eran las tres y estaba yo espiando y me salía que era la documentación, investigación, la didáctica, la recuperación del patrimonio digital. Y esto lo hacen en colaboración con los ayuntamientos y en particular, y todo el que puede, tal. Yo creí que lo mío de mi pueblo eran, nada, dos páginas, pero luego he visto ayer noche que tenía cuatrocientos y pico. Fotografías o documentos. Y yo, pues, bueno, y eso es lo que se hace. Y entonces, este libro, pues, de todo eso que he dicho, documentación de la provincia, tal, todas estas cosas, pues ahí se enmarca. Bueno, entonces, aquí la autora, pues, vamos a ver, dice, que la autora es Macu Vicente, es licenciada en Geografía e Historia, dice, y también es autora del libro Centenares. ¡Qué casualidad! Cuando me da esta reseña, pues yo miro aquí, y mira por dónde, yo lo compré, este libro, en octubre de 2008. ¿Por qué lo encontré? Esto es, pues, porque yo tenía, y tengo, bueno, ya no, porque está cerrada la librería Cervantes, yo iba siempre, y mi mujer está ahí delante, siete, ocho libros iban a casa, y yo le decía con los casinos, por favor, apóndenme para que no me vendan. Y este libro cayó en mis manos y vi, quiero ser muy breve, veo aquí una señora, y le digo, coño, si es mi tía... Áurea. Yo, coño, mi tía Áurea, que hace aquí. Y miro en otro sitio y veo, facilitado por el registrador, o por el registro de mi tibudino. Y aquí le felicita al señor, eso, muy amigo mío, de toda la vida, y así viendo estas cosas. Ah, y veo luego ahí al hijo de esta señora, que es el que la ha facilitado, bueno, son muy amigos y conocidos, bueno, y familiares, ¿no? Bueno, y con esto, pues, ah, la segunda anécdota. Yo dije, pues a ver, ¿cuándo conozco yo a esta señora Macu Vicente? Y hace cosas de, cuando fue en febrero o marzo, me llaman en mi móvil, oiga, la casa de Salamanca. Bueno, pues sí, lo es. ¿Y qué pasa? No, es que yo quería presentar un libro. Y digo, pues aquí estamos. Y digo su nombre, y me dice, Macu Vicente. Macu, ¿qué dije? Y dije, que me olvidaría que lo dijese ella. No, y... Bueno, dije una palabra. Ahí la Macu, la Macu, la Macu. ¿Eh? Que era esta. O sea, que hoy aprovecharé para que me lo firme. Y ya está. Bueno, ahora, por último, claro, que es lo importante. Es que, ah, como veis, estamos pidiendo a la afiliación. No es para nada obsceno, sino para sortear un libro. Que yo dije que la regalaba la casa de Salamanca, pero hay autoridades que dicen que no, que lo regala el instituto. Entonces, pues, vamos a hacerle caso. Entonces yo, pues, aprovecharé para quedarme con él. ¿Eh? Y nada más. Entonces, pues bueno, ya lo he presentado al director del Instituto de las Identidades, Juan Francisco Blanco González, que le cedo la palabra para que haga lo que proceda. Muchas gracias, eso sí, por vuestra asistencia. ¿Eh? De verdad. Gracias a todos. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Yo, como no tengo esa voz tan poderosa, pues me agarro al micrófono, que, entre otras cosas, me permite no forzarla, y a ustedes, seguramente, le permiten escucharme mejor. No saben hasta qué punto es placer para mí, como director del Instituto de las Identidades, porque es una institución que se dedica a la defensa de las tradiciones, venir aquí, a la capital del reino, acompañado de una persona a la que admiro profundamente, a pesar de que no hace tanto que la conozco, porque ha hecho un hermosísimo trabajo sobre el trajecha. Yo no sé si ustedes son conscientes de que hoy es Thanksgiving, día de acción de gracias, americano. Para nosotros, nuestro día familiar es Nochebuena. Veremos de aquí a 20 años, si no nos hemos cambiado, y celebramos Thanksgiving, y comemos ese pavo y esa tarta de calabaza, etc. Pero mañana es el Black Friday, y hace unas semanas celebramos Halloween. Es decir, ¿a ustedes no les parece que estamos naufragando en esto de la identidad? Y justamente en ese caldo de cultivo venimos a presentar un libro sobre el traje charro, que le zumba el perendengue que hicimos por allí, ¿no? La realidad es que esto de las identidades, que es algo que, sobre todo quienes, por diferentes razones, viven fuera de su tierra, es mucho más importante de lo que imaginamos quienes estamos allí. Yo he tenido el enorme privilegio de conocer gentes de Salamanca en diferentes partes del mundo. Y cuanto más lejos, estoy recordando ahora, por ejemplo, la Casa de Salamanca en Buenos Aires, pues más intenso es ese sentimiento. En todo caso, siempre les digo a quienes estamos en la tierra, no merecemos a los salmantinos que están fuera. De verdad que no los merecemos. Porque profesáis un amor tan fuerte, tan verdadero, a la tierra y a las raíces, que ya deberíamos aprender los que estamos allí. Bueno, esto de las identidades es un tema que, ya sabemos que se va como difuminando poco a poco. Quienes estamos aquí esta tarde somos los salmantinos de corazón, o de raíz, o de afinidad, pero seguro que están aquí por algún tipo de conexión anímica o afectiva con los salmantinos. Y Salamanca tiene una enorme proyección, no es que aquí practiquemos esta tarde el chauvinismo, digamos que Salamanca es lo mejor del mundo, que lo es. Junto a Soria. Pero lo que sí es verdad es que Salamanca tiene una proyección importante que muchas veces ni siquiera los salmantinos somos conscientes. ¿Por qué? Fíjense ustedes, uno de los elementos que más conecta con la cultura de Salamanca y de la ciudad de Salamanca es la cueva de Salamanca. La cueva de Salamanca que es un mito que se construye a partir de los siglos 14-15 y que resumidamente cuenta que en los sótanos de la iglesia de San Cebriano, San Cipriano, el sacristán de aquella iglesia había creado una especie de universidad alternativa. En ese momento la universidad de Salamanca brillaba en todo el mundo conocido y era el conocimiento de la ortodoxia. Pero era necesario, cuando hay luz necesita haber, tiene que haber sombra también. Y un poco como contrapunto de aquella universidad tan prestigiosa, en ese momento surge una universidad alternativa, la universidad de los conocimientos heterodoxos, la universidad de las ciencias ocultas, la universidad de la magia, la universidad de las artes adivinatorias. Y eso es lo que se enseñaba en la cueva de Salamanca, que era la cripta debajo de la iglesia de San Cebriano, que es, por cierto, el santo de los magos. Bueno, se dice que el demonio era el catedrático de aquella cueva de Salamanca y él era el que enseñaba estas cosas. Tan fuerte fue ese mito, tan poderoso, tan arraigado en la mente de las gentes, que yo no sé si ustedes lo saben, pero en toda la América del Sur existen con el nombre de Salamanca, es decir, si ustedes viajan desde Brasil hasta la Tierra del Fuego, y van fuera de las ciudades, o irán, ah, pues en la selva, en no sé qué sitio, hay una Salamanca. ¿Saben ustedes a qué llaman Salamancas? A cuevas que hay en lugares apartados de las poblaciones donde se dice que se reúnen las brujas, que vive el demonio, que hay cosas mágicas. Bueno, ¿por qué creen ustedes que se le llama Salamanca a esas cuevas? Eso es fruto de la colonización cultural, es fruto de la proyección de la cultura de tipo tradicional salmantina que llegó a América. Y esto viene muy bien saberlo y reconocerlo para romper una lanza en favor de esa cultura a la que el traje charro se refiere como representación o como emblema. En el sentido de que, claro, ¿por qué aquello arraigó? ¿Por qué aquello conectó con la población, con las clases populares? Pues porque las grandes influencias culturales no son las influencias de los grandes focos de conocimiento. La Universidad de Salamanca, claro, celebramos el octavo centenario. Sí, tuvo su influencia, pero tuvo su influencia en los grandes focos de cultura. Serviría para crear otras universidades en América. Pero la gran influencia cultural, la gran influencia que afectó a la mayor parte de la población americana indígena fue la influencia que llevaron unos muertos de hambre, unos analfabetos que viajaban en las naos, en aquellas naves que iban a América, que, insisto, muchas veces eran perseguidos por la ley y se libraban de la cárcel yendo como colonos a América. Esa gente eran absolutamente analfabetos, pero, y siempre digo esto, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, sí eran analfabetos, no sabía leer ni escribir, pero no eran incultos. No eran incultos. Mi abuela materna era analfabeta, no sabía ni firmar, pero tenía una cultura enorme, una cultura riquísima, una cultura que era fruto de las generaciones que la precedieron. tenía conocimientos aplicados a cantidad de cosas. Por consiguiente, rompamos una lanza en favor de esa cultura, la cultura que se transmitía de generación en generación, que se contaba de padres a hijos, porque no se podía leer, no se podía estudiar, porque no se sabía leer. Pero no es menos importante esa cultura que la otra. No es más sabio un catedrático de la Universidad de Salamanca que un campesino que ha estado toda la vida en bilvestre, luchando contra la tierra, luchando contra los animales, luchando contra el tiempo, luchando contra el medio. Cada uno tiene su parcela de conocimiento. Siempre digo esto porque creo que necesitamos reivindicar esa tradición. Y nuestra tradición pertenece a esa cultura de la transmisión oral que es tan importante. Yo pongo, yo soy filólogo, estudié filología hispánica, y en ese caso me tocó estudiar el origen de la lengua. Y cuando a mí me contaban, claro, el castellano, el español, es heredero del latín. Claro, entonces, es eso como decir, la cultura americana es heredera de la cultura salmantina. Sí, de la Universidad de Salamanca. No, señor. De los pobres muertos de hambre que no sabían, pero que tenían su cultura. ¿Vale? Pues esto ocurre también con otros aspectos culturales que no necesariamente son obra de los grandes focos. Por ejemplo, hablábamos del español o del castellano. El español, ¿de dónde deriva? ¿De dónde nace? Del latín. Y entonces ya se nos llena la boca. Ah, el latín. El latín de Cicerón. El latín de los grandes escritores. Que no. Que era el latín macarrónico. Horrible. Que hablaban los soldados romanos que venían en las legiones. Y eso hace más fea nuestra lengua. ¿No es hermosísimo el español? ¿No tiene unos recursos expresivos increíbles? Muchos no están recogidos en el diccionario de la Ralaqueremia, pero los salmantinos utilizamos berretes. Cuando el niño te toma un trago de chocolate y te dice, ¡qué berrete estás pues! No lo busquéis en el diccionario. Y por eso no es castellano. Claro que lo es. Bueno, pues ese castellano tan rico nace de aquel latín vulgar. ¿Y qué? Y a mucha honra. Cuando nosotros nos preguntaban de pequeños, ¿de dónde eres? De Salamanca. Si no soy del pueblo de tal. Y a mucha honra. Bueno, hay que reivindicar ese origen popular. Esa tradición que Salamanca tiene. Ese traje charro que es un emblema. Lo que ocurre es que muchas veces también aquellos emblemas que nos definen, es decir, fuera de Salamanca la gente, tú le dices, te encuentras con alguien en Madrid o en Barcelona de dónde, eres de Salamanca, ¡hombre, un charro! Y si es serrano, le revienta que lo digas. ¿Por qué? Porque hay una enorme diversidad de identidades dentro de la provincia. Ahora bien, ese estereotipo de la charrería es lo que mejor nos define. Pero los salmantinos debemos saber que no podemos pelarnos ahí. Y que tan salmantino es el charro del campo charro como el de la gente de las arribes, como nuestro amigo Manolo, la gente de la sierra, y los serranos dirán, ¡cuidado, cuidado, cuidado! Que yo soy de la sierra de Béjar, no me confunda usted. ¿Vale? Y en un sitio dicen calvoches y en otro sitio dicen calvotes. En la propia sierra, los de la sierra de Francia, dicen una cosa, los de la sierra de Béjar y de otra. Bueno, esa enorme diversidad, esa enorme riqueza que hace que tengamos el tamboril y la gaita y que tengamos la dulzaina y el redoblante en la parte este. Bueno, seamos conscientes, yo aquí no voy a soltaros porque aquí la protagonista es mano, ¿eh? Entonces, que pongamos en valor toda esa herencia de nuestra tradición entre la cual, claro que el traje charro es. Porque el traje charro es ese emblema y porque es una manifestación de la indumentaria tradicional ritual de una relevancia extraordinaria, ¿vale? Es verdad que faltaba, faltaba un trabajo, no había ninguna monografía. Y aquí tenemos una mujer valiente que durante años ha estado recopilando materiales, una mujer que es rigurosa, que es honesta, que es concienzuda en el trabajo de campo, es decir, es el prototipo de lo que tiene que ser un investigador. Y ella, partiendo además de un elemento más, un investigador, si no es humilde, si es un presuntuoso, un presuntuoso, si es un averiguado, como decimos por Salamanca también, está perdido. Nunca podrá ser un investigador de ley. El investigador parte de una posición de humildad y a partir de ahí va construyendo a través del conocimiento que acumula pues todo aquello que después tiene que mostrar al final de su trabajo. Así que, la mejor autora posible para hacer ese trabajo. Macu Vicente. Una mujer con todas esas cualidades que ha bebido en las fuentes, además, de sus raíces, en las fuentes de Villa Vieja de Yeltes, que es el corazón de la charrería, como reconocemos en general en Salamanca. Solo comentar dos cosas más. El libro se titulaba El traje charro. Después le añadimos un subtítulo porque nos parecía que era necesario precisarlo. El traje charro tiene muchas variantes. No es lo mismo el traje charro en Villarino que en la zona que en Villa Vieja que en la zona de Ciudad Rodrigo. Es decir, hay una diversidad dentro de lo que es el traje charro que nos invita a ser serios y a decir, oye, vamos a hablar de un traje, pero vamos a hablar en este caso concreto del traje que hemos delimitado en esta área geográfica. Y por eso decidimos poner, es decir, una mirada. Fíjense qué humilde planteamiento. Una mirada desde Villa Vieja. Es una mirada potente. Es una mirada que arroja cantidad de datos. Es una descripción absolutamente pormenorizada de los trajes de charro y de charro. Habla de los procesos que hayan de seguirse para que se vista bien. Cómo deben conservarse. Es decir, es mucho más que un libro que desentraña el traje. Desde luego que también habla de las artesanías que se refieren al traje. Y yo, para terminar, quiero llamar la atención sobre algo que en un libro es muy importante, que es la parte gráfica. Y en la parte gráfica hay un primer responsable y fundamental responsable que es este señor que tenemos aquí, que es Santi Ochoa, y que ha hecho un trabajo excelente. O sea, un libro del traje charro que aporta todo ese caudal, ese caudal de ilustraciones, convierte en el libro, ya les digo que es un libro excepcional. Y se lo digo con absoluta, con conocimiento de causa. Yo he metido en esto 35 años. Y pocas veces uno encuentra un trabajo tan contundente como este. Así que, ¿cómo no voy a venir a Salamanca a reunirme con mis paisanos? ¿Cómo no voy a venir para conocer a Manolo que no le conocía? ¿Cómo no voy a venir para saludarles a todos ustedes, a la gente de la Junta? ¿Cómo no voy a venir para acompañar a mi amiga Marco? Que, bueno, para mí es un placer. Cada vez que estoy con ella fue un placer hacer el libro y ya no me enrollo más y cuéntale a la gente de qué va tu libro. Muchas gracias. Bueno, se han dicho ya tantas cosas que tengo que abreviar un poco porque me la han contado cantidad de cosas. Gracias por la asistencia a todas las personas que habéis venido que nos acompañáis sorpresas de conocidos y gente no conocida y las personas de la Casa de Salamanca que celebráis esta Semana Cultural. Por supuesto, a las personas que en la Casa de Salamanca me han acogido desde el primer día, Vicente y Conchita y por supuesto a Ambaco que se ha desplazado desde Salamanca específicamente para esto. El título del libro lo dice todo, no hay mucho que explicar. Es una mirada desde Villavieja y sobre todo la base era el traje charro pero luego analizar el mundo charro de Villavieja. La indumentaria de un lugar es signo de tradición y de cultura de un lugar. Es su seña de identidad. Y dado que había tan poca bibliografía sobre el traje charro y sobre el mundo charro como Paco ha dicho, lo más oportuno me parecía intentar empezar por el mundo charro de Villavieja que era lo que tenía a mano y lo que conocía. El libro está hecho gracias a la generosidad de las gentes de Villavieja porque sacar un traje de charro pieza a pieza sacar el oro mostrar todos los elementos explicar exactamente en qué consisten porque hay un despiece exacto de todas las piezas y complementos del traje y sobre todo permitir que hayamos fotografiado el proceso de vestir a la charra y al charro que es un acto religioso o sea cuando se vista una charra es que no entra nadie en la habitación no hay ni moscas o sea están tres, cuatro horas absolutamente concentradas con todas las piezas desplegadas en una habitación con un orden exquisito de seguir y la verdad es que ha sido una deferencia total eso y la segunda parte que también suele costar mucho y es facilitar fotografías y documentos y en este trabajo era muy importante porque hay que documentar lo que se está diciendo todos tenemos en mente lo que era ese mundo los que lo hemos vivido un poco todavía pero era muy importante tener alguna documentación y fotografías que avalaran lo que estábamos diciendo el libro tiene eso dos partes una es el traje charro el despiece y el proceso de cómo vestirse y la segunda parte es el mundo charro de Villavieja como es absolutamente imposible detallear el proceso de vestirse sobre todo la charra voy a dar unos toques unas pinceladas de las cosas que a mí me parecen importantes curiosas y llamativas el traje de charra es un traje ocasional es un traje de festejos y celebraciones es un traje que lo ves por delante y es riquísimo es fastuoso está lleno de joyas es pura luz y sin embargo la espalda es todo lo contrario la charra de espalda tiene un aspecto reverencial tiene un aspecto casi religioso porque le cae el pañuelo de la cabeza y el pañuelo de los hombros hasta la cintura a modo de velo y es es como como si estuvieras en misa viendo a una mujer con el velo te da un respeto religioso entonces es una contraposición que me parece muy curiosa a la charra se la empieza a vestir por la cabeza es fundamental en una charra el peinado el peinado es tiene que estar absolutamente terso la cabeza va dividida a la mitad y aquí atrás lleva otro una tercera parte del pelo para hacer los postizos sobre los que se colocarán los rodetes y aquí otro postizo para colocar el picaporte que debe de sobresalir muy poco de la cabeza es un detalle que no se ponga como una valenciana la peineta aquí sobresale muy poquito porque es lo que hace es realzar la cabeza y la cara de la charra es darle luz a la cabeza si la charra tiene el pelo corto es más complejo todavía porque el pelo tiene que quedar que no salga absolutamente nada entonces normalmente les dan jabón o laca y estiran y estiran y estiran le ponen unos postizos previos para colocar sobre ellos esos rodetes y ese picaporte que se ajustan con multitud pero multitud de horquillas de todo tipo de horquillas de moño horquillas normales hasta imperdibles yo creo que le ponen para sujetar porque la cabeza sobre todo cuando le han colocado el velo queda como un casco o sea la sensación que te da es que estás ya o sea es que no vas más que así porque es un casco es de una firmeza total se tarda muchísimo muchísimo en vestir ya o sea en peinar a la charra como no voy a detallar todas las piezas paso a decir un poco como es el cuerpo de la mujer el manteo es una pieza helicoidal abierta es un se llama manteo se llama de envuelta y es porque es una envuelta en realidad que se ata en la espalda y sirve igual a cordas que a flacas todas las piezas del traje de charra hay que decir que no existen los botones los corchetes nada de eso todo se ata con cintas bajo el manteo lleva multitud de enaguas 4, 5, 6 depende de si la charra es más delgada o más gruesa y sobre todo la parte inferior de las enaguas o sallas llevan sobrepuestos o volantes para darle juego y darle aire al traje de charra incluso si la charra es muy delgada existe una pieza que es como un medio flotador que se ata también a la cintura para resaltar bien el culete y que le den aire las cintas sobre todo cuando baila las cintas tienen que ser muy airosas al moverse la charra y al bailar esa es la parte inferior y es muy importante el busto de la charra bajo sobre la jubona y bajo el rebozo van sobre el pañuelo y el rebozo va colocado el oro lo que se llaman los dijes las alhajas pero comúnmente se llama el oro la charra es un escaparate de un joyero el pecho de una charra es un muestrario lleva el cuello completamente cubierto de collares que no se llaman collares se llaman hilos que son unas piezas todo bolas rodeadas de filigrana charra o bien unas que hay ovaladas acanaladas como si fueran huesos de aceituna que se llaman agabanzas depende del collard de la charra yo creo que solo podría llevar dos o tres pero hay charras que llevan hasta ocho hilos en el cuello y es una maravilla porque van completamente pegados al cuello las joyas igual que las piezas del traje van todas con cordones estos son cintas de colores que luego se ocultan bajo el rebozo y donde se puede pero van todo con cintas eso sí la parte del oro que va en el pecho pasa un poco como con la cadera si la charra no tiene pecho sobre todo antiguamente estoy refiriéndome un poco a tiempos antiguos yo creo que ahora da un poco igual si la charra es más o menos gruesa pero antiguamente las charras tenían que tener cuerpo entonces si la charra no tenía mucho pecho se le ponía también un postizo un postizo un postizo